Hola, soy Edgardo Araya y hoy vengo a hablar de la empresa privada. ¡Expropiese! ¡Expropiese! ¿Y ahora? ¿Y no es que ustedes quieren que todo sea del Estado, como Venezuela y Cuba? No, hombre. A ver, empresa privada no es una mala palabra para el Frente Amplio. Queremos que no haya competencia de leal entre quienes roban impuestos y los empresarios responsables que los pagan. Que emprender sea más fácil, que se fortalezcan las cooperativas y las asociaciones de productores y productoras. Para que haya mejor bienestar ambiental y social. Eso es. ¡Expropiese! 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 No coma cuento. En el Frente Amplio proponemos estimular la economía bajando los intereses para la pequeña y mediana producción, particularmente para mujeres, personas jóvenes y personas con discapacidad. Usted tiene el poder de cambiar la vida. Úselo. Edgardo, que nadie se quiere atrás. ¡Eso es un valor! ¡Eso es un valor! ¡Eso es un valor! Gracias.